Chacarera Lanzas de la cita desde el puente carretero Que chacareras hay para en todas Apenitas la guitarra comienza con el rasguido Se alegra mi alma y empiezo a bailar De Santiago del Estero hacemos la chacarera Que todo el mundo la aprenda a cantar Lindo está y que venga la segunda En las fiestas de mi pago la reina es la chacarera Y que decirles para el carnaval No hay haber paisado triste si escucha una chacarera Todas sus penas habrá de olvidar Yendo por tierra lejana ella es mi fiel compañera Y me consuela y empiezo a estallar De Santiago del Estero hacemos la chacarera Que todo el mundo la aprenda a bailar Que todo el mundo la aprenda a bailar